...para que vuelva la luz. Calor récord. Y sin heladera y ventilador. Estamos trabajando en vivo e indirecto. Lo hace Ale Pueblas. Ale, máxima tensión. Dani, en estos momentos cortada de Lepiane. Tiene mano a capital, fiscate, vecinos que reclaman por la luz. Señora, ¿cómo? Hace una semana que estamos sin luz. No tenemos luz. ¿Una semana? Una semana. Y no tenemos luz. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vive, señora? ¿Cómo? ¿Cómo vive, señora? ¿Cómo vivo? No sé cómo vivo. La verdad no sé. Y me quedé sin agua hoy. Señora, ¿está con el repasador? Muerta de calor. No, porque está impresionante. Entonces no. No puede vivir así. No, no puedo vivir. Señor, ¿cuántos días hace que está sin luz usted? Hace una semana. También, ¿todos una semana? Encima vive la boleta para pagar. No podemos así. No podemos vivir más. Seguimos, mirá. Mirá lo que es el corte. ¿Cómo, señora? Nos quedamos. ¿Ah, sin luz y sin agua? Sin agua, porque yo necesito una bomba para subir agua. Sin luz y sin agua. Dani, todos los vecinos. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo estás de la mano? Bien, bien. Seguimos, seguimos. Gracias. Acuérdate de la golpiza que sufriste, dale. En este lugar, Dani, me cagaron a par. Golpearon, tal cual. En ese mismo lugar fue cuando te tomaron, te golpearon. La policía de la ciudad, exactamente. Así es. Señora, está desesperada, sin luz. Desde el día que estuvieron ustedes con nosotros, cuando te pecaron, no tenemos luz. ¿Desde ese día está sin luz? Un día y después sube, baja, sube, baja. Se nos quema todo. Los vecinos desesperados, si no, se les quema todo, maestro. Se quema todo. No puede vivir así. No podemos estar así. No, no, no. No podemos estar así. Se te queman los electrodomésticos. No podemos estar así. Yo, desde el 29 de noviembre hasta ahora, tengo 35 números de reclamos. 35 números de reclamos, no nos escucha nadie. Tengo la heladera con las ofertas que puedo comprar, con lo poco que tengo. Yo, la tengo que comer toda en el momento porque no puedo tener nada de freezer. Mi hija se levanta a las 6 de la mañana para ir al colegio y no puede dormir toda la noche. ¿Cómo haces con el calor? Y no podemos hacer nada con el calor. ¿Qué vamos a hacer? Estamos, duermo arriba de un toallón en mi cama. ¿Cómo? Dormo arriba de un toallón. Sí, debe mojar el toallón o algo para que me absorba la transpiración. Claro. Porque si no, no se puede dormir. Impresionante, Dani. Ahora, tengo a mi abuela postrada con la luz. ¿Cómo? Tengo a mi abuela postrada y no puede estar así mi abuela. Tiene que venir ya la luz. ¿Estás urgente la luz? Sí, porque... ¿Cómo es el estado de salud de tu abuela? Tiene disfección urinaria y está muy mal. O sea, si no vuelve la luz, podés perder a tu abuela. Sí, podemos perderla. Bueno, impresionante, Dani, el relato de esta joven que está desesperada. Tiene su abuela postrada, es un estrodependiente. Y está sin luz. Lo interesante sería que alguien escuche, que actúe. La verdad es que es el mismo testimonio. Si pones esto ahora y lo que hizo Ale Puebla hace 10 días, no hay diferencia. Es lo mismo. Si te lo pongo al aire, vos no te vas a dar cuenta si es 3 de marzo, si es 14 de febrero, si es 22 de febrero o si es 4 de abril. No hay diferencia. Lo único que se repite es que nadie hace nada. La gente sigue sin luz. La gente sigue padeciendo la falta de energía. Hay gente enferma. Ayer fuimos a Lugano a la noche. Edificios sin luz. Gente que vive en un piso 12 que no puede bajar. Abuelos que no pueden bajar. Un muerto que todavía no se sabe por qué murió. Hoy una autopista cortada. ¿Qué les decía ayer? Seguramente, si no vuelve la luz, mañana van a cortar la autopista. ¿Y qué pasó hoy? Fueron y cortaron la autopista. ¿Qué les dije ayer? Se queman los electrodomésticos, nadie les devuelve absolutamente nada. Y nadie les va a recuperar absolutamente nada. Dale, dale. Seguir con la gente indignada, la gente cortando la autopista. Los vecinos están indignados y desesperados. Cortando la autopista. La señora con una toalla, secándose la transpiración, señora. Nada más de calor. No, no solo eso. Hace tres meses que estamos con este problema. Tres meses con el mismo problema. Mirá, me voy a... Bueno, voy a estar que no me peguen, pero voy a hablar con los vecinos que están de este otro lado. Vení, me voy a acercar. No, y sabés que veo, Ale, la tranquilidad de los conductores, de los camioneros. Porque saben lo que están padeciendo los vecinos. Sí, creo que como muy pocas veces están a la par de la gente que está reclamando, ¿viste? Teniendo en cuenta que es viernes. Sí, pero están enojados. Se bajaron a hablar con la policía, todos están enojados en este momento. Maestro, lo único que te queda es golpear el bombo para que vuelva de luz. Mirá, lo único que nos queda es hacer esta manifestación porque estamos hartos ya. Ya llegamos tres días sin luz, baja tensión. Tenemos de 50, sube a 250, heladeras quemadas. ¿Qué te dice la policía? La policía dice que no puede hacer más nada que esto, dice. Está intentando mantener la paz, pero que no tienen respuesta en cuanto a lo que es el tema de la luz. Pero nosotros ya estamos cansados de eso. ¿Van a seguir cortando hasta que tengan luz? Mirá, vamos a seguir cortando, lamentablemente, porque somos todos laburantes. ¿Sabes cuánto me vino de luz? 10.000 pesos. ¿Cómo? 10.000 pesos de luz me vino de luz, teniendo en cuenta los cortes que hubo de luz. ¿Y cuántos días usaste luz de esos 10.000? Y nada, si estoy acá cortando. ¿Te acuerdas la otra vez que cortaron? Vino Infantería, nos pegó, le pegaron a ustedes. Y no tenemos una luz para que me venga 10 lucas. Ni siquiera ese famoso descuento que nos iban a dar. No, el descuento no te lo van a hacer. Desesperado, Maestro, tiene que agarrar el bombo. El descuento no te lo van a hacer. Yo no quiero bajar nada de la ilusión de nadie. Pero el descuento no va a venir. Tuviste que agarrar, ¿cómo se quedó? Dicen que está Infantería otra vez allá. Quieren que pasen los camiones, pues ya está Infantería. ¿Tiene miedo que la repriman otra vez? ¡Otra vez! Exactamente, otra vez, no queremos, queremos luz. Otra vez, hace menos de 10 que estuvieron ustedes acá. La policía le pide pasar los camiones para que vengan Infantería. Exactamente. Lo dijo un vecino que los vio allá atrás. ¿Atrás de cómo están? Atrás de todo. Atrás de los camiones y la carro. Escuchame, ¿te gusta cortar la ruta? A mí no. Yo soy trabajador, laburo para todos lados y bueno, y acá estamos con la gente cortando la luz porque nadie. Tengo una hija que tengo que llevarla para la nube para que tenga la luz. Si no haces esto, ¿no te vuelve la luz? ¿Sentís que nadie te escucha? No, nadie te escucha. ¿Sabés por qué no escucha? Porque la gente, el gobierno está ajeno. No le importa un carajo la gente. ¿Cómo? La gente se está cargando de hambre. Se está cargando de hambre, entonces no hay luz. La gente que tiene una persona al lado de mi casa. ¿Este dependiente? ¿Este dependiente? Es una persona descapacitada, que es persona mayor, y todo crece de la luz. Y si vos no tenés luz, ¿qué hacés? Yo me la tengo que llevar a mi hija a la luz. ¿Cómo hacés para dormir con el calor? Para dormir nunca. No duerme, Ale. No duermo. No duerme. Ahí está. Tiene cara de cansado, está muerto. Tiene cara de cansado. Claro, Ale, no duerme ese muchacho. No duerme nadie ahí, Ale. No duerme absolutamente nadie. Ahora, ¿quién piensa en los jubilados, en las mujeres, en los chicos? ¿Quién piensa? ¿Quién va a dar explicaciones? ¿Quién pone la cara? Nadie. Es el viejo relato, la vieja historia. Nadie. Están todos de campaña, muchachos. Dejen la campaña. Vayan a poner la cara y darle soluciones a la gente, a los vecinos. Dejen la campaña. Vayan a darle soluciones a la gente. ¿Me gusta venir a cortar? No, la verdad que no. Tengo una gana de estar en mi casa. Obvio. Ya se va a querer estar cortando la ruta con este calor. Dijo en el canal, tenemos el video, que estábamos esperando a la policía. Ahora. No, no. La vez pasada. Vos estabas acá con nosotros. ¿Y ahora? No, no tenemos nada. ¿Por qué venís a cortar? Porque hace más de una semana que otra vez estamos con el mismo problema que la vez pasada. No se solucionó nada. Te tomaron el pelo. Y siento que nadie se hace responsable. No podemos vivir dignamente. ¿Tienes miedo que te vengan a sacar ahora? Y hago qué te parece. Hay chicos. Creo que no los merecemos. Si tuvieses otro método de reclamo, ¿lo usarías? Ya usamos todos los métodos. Hicimos reclamos en el ENRE, en EDESUR, en la comuna. No tuvimos ninguna respuesta de nadie. ¿Y tu último recurso este? Y sí. No me queda otro. Es como un grito de desesperación. Y es que ya no podemos dormir. No podemos dormir. No podemos dormir. EDESUR te manda que cuides el aire, lo pongas en 24, no tenemos ni luz. ¿Entendés? Claro, los vecinos no pueden dormir con este calor. La policía igual les pide que desalojen. A algunas motos las dejan pasar, pero no a los camiones. O sea, ustedes lo hacen porque no les queda otra. No, totalmente. Vos lo viviste desde el otro día. Esto es consecutivamente. Es casi todos los días. No tener luz, vivir mal, dormir mal. Ya estamos cansados de dormir en el piso, en colchones. No poder disfrutar. ¿Vos tenías ganas de agarrar el bombo y venir a cortar una calle? No, la verdad que no. Mirá como tengo las manos sucias. Yo tendría que estar en mi casa descansando, mirando la tele, mirando crónicas. No sé, pero no tengo que estar acá. En lugar de estar mirando crónicas, está saliendo crónicas. ¿Qué te dijo la policía? No, la policía nos pide colaboración. De hecho, desde ya que vamos a colaborar nosotros, porque somos vecinos y lo único que queremos es que nos den la luz. ¿Quién colabora con los vecinos? Se comprometieron a traer una cuadrilla, pero bueno, estamos esperando. Los vecinos colaboran con la policía. ¿Quién colabora con los vecinos? Porque la verdad es que no hay respuesta. Hace una semana, una semana que no tienen luz. Y ayer parecía que le tomaban el pelo en ese edificio 57 de Lugano. Cuando fue la cuadrilla a arreglar, a cambiar los fusibles, llegaron al lugar para cambiar los fusibles y no estaban los fusibles. Se habían olvidado los fusibles. Dale, dale, dale. Hola, ¿cómo te va, mi amor? Dani Gressel te saluda. ¿Cómo estás? Dani, te escucha Natalia. ¿Qué haces, Nati? Dani Gressel te saluda. Che, Nati, escúchame. Ya han hecho todo, ¿no? Llamaron al 0800, fueron a reclamar por la computadora. Hoy a la mañana llamé. Sí, ¿y qué te dijeron? Hoy a la mañana, el último llamado, una persona. A las 6 de la tarde venía la luz. Ah, y entonces... Ayer me dijeron a las 6 de la tarde y después a la 1 de la mañana y así. Y así te van pateando, Nati. La verdad que es una vergüenza. Te van pateando para adelante. Mientras tanto vos estás sin luz. Exactamente. Y los vecinos también. El tema es que yo no vengo por mí. Yo vengo por gente que hay gente que está postrada, hay chicos con enfermedades y no pueden venir acá. Y nosotros tenemos que ser la voz visible de ellos, ¿entendés? Sí. ¿Vos tenés luz, Nati? No es que vengo yo porque la verdad que tengo ganas. ¿Vos tenés luz? No, no tengo. Ah, bueno, está bien. No, no tenemos. O sea, venís por tus vecinos pero también por vos, Nati. No, no tenemos. En representación del resto de los vecinos que no pueden bajar. Exactamente. Porque ¿sabés qué pasa, Nati? Ahora quedan como los malos de la película ustedes. Entonces, ¿cómo van a estar cortando la autopista después de tanto tiempo? ¿Sabés qué? Te cuento algo. Dale, contame. Una cosa así de color. Sí. Mi marido trabaja, fue al centro hoy a hacer trámites, ¿no? Se encontró con los piquetes. Y los tuvo que ir caminando. Y ahora yo no puedo cortar por luz que la pagué carísima. Claro. Porque encima me vino con aumento. ¿Cuánto te vino la luz? Una cargada. Mirá, la última vez pagué 1.900, ahora me vino 2.500. Sí. De los cuales como 15 días estuve sin luz. O sea que te vino más que la última boleta o la penúltima boleta y tuviste menos servicio. Exactamente. El reino del revés, ¿viste? La Argentina del revés. Exactamente. Te doy poco, pero te cobro más. Exactamente. Pero ¿sabés qué es lo peor que la tengo que pagar? Porque ahí sí vienen y me la cortan. Sí. ¿Entendés? Sí. Y sí, pero eso dalo por descontado, Nati. Si no pagaste, la cortan. Olvidate. ¿Y ustedes van a levantar, Nati, o van a sostener el corte más allá de lo que pida la policía? Mirá, lo que están... La última vez que estuvimos acá nos reprimieron. Sí, y preguntale a Ale Puebla que la pasó mal, lo fajaron en vivo. Atención, perdón, no vamos a correr. ¿Qué pasó, Ale? Porque van a dejar pasar solamente los camiones. Sí. Van a dejar pasar solamente los camiones. Liberan un carril para los camiones. Es el río que acaban de hacer con personal policial. Van a liberar un carril solamente para que pasen nada más que los camiones. Sí. Ahí vemos los camioneros corriendo, cada uno a su camión para dar marcha. Ahí vemos cómo empieza a dar marcha, Dani, el primer camión, que es el único que van a poder pasar. Fijate, se acomodaron solamente los camiones, sacaron los autos por otro lugar y ahí empiezan a avanzar. A dejar pasar solamente los camiones, maestro. Sí. Es lo que te dijo la policía. Así dicen que van a dejar pasar solamente los camiones. Sí, por ahora. ¿Y no te vas a quedar acá hasta que te vuelvan a luz? Sí. Estuvimos seis días, hace quince días y ahora de vuelta estamos en luz. ¿Y a ti que te toman el pelo? Sí. Nos está cargando de eso. Nos agarró de candidato. Ojo, ojo con lo que pueda pasar el minuto, Ale. Ochipinte tiene información. Lucas, dale. Sí, justamente lo que está haciendo para el lugar es Doucad, que es la policía de la ciudad que hace justamente esto de antidisturbio, que es lo que la vez anterior vimos cuando, en el momento en que le pegaron a Ales Pueblas en el lugar. Los antidisturbios decís. Son antidisturbios. Pero los que hicieron disturbios con el equipo de Crónica. Claro, bueno. Claro, los antidisturbios, pero que hicieron disturbios. Muy bien preparado, la mejor policía. Son las personas que vemos los efectivos policiales que van con los escudos justamente y las tonfas. Bueno, justamente el equipo de Doucadu, de la policía de la ciudad, se encuentra en camino yendo a la autopista de Lepiane. Bien, Ale, continuamos contigo, dale. Pasan los camiones, únicamente los camiones. Así es, Dani, ¿cómo, señora? ¿Viste que vienen a reprimir o no? ¿Tiene miedo que vengan a reprimir, señora? Sí, la verdad que la otra vez la pasamos mal. Y avisarles que están yendo, no tienen la orden de reprimir, están yendo al lugar. ¿Tienen gente del barrio? Toda gente que viene, porque hace muchos días que estamos iluminando. Gente laburadora, Ale, que quiere luz nada más. ¿Tienen que ir a un gran bolilla? Ahí pasaron algunos camiones. A ver, se vuelven a reunir. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué dicen los camioneros? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué dicen los camioneros? ¿Qué pasa, qué pasa? No, dice que allá atrás hay como dos camiones de infantería, todos encambuflados. Tienen razón. Que quieren venir acá y, como siempre, a pegar. Tienen razón. Ellos están para eso, para golpear. ¿Están camino a dejar para allá? Mirá, tuvimos las intenciones, pero ya pegaron y ya sabemos lo que vienen a hacer. Entonces no dejan pasar. No, no porque nos mienten. Nos mienten y nos engañan, viste. Nadie dice nada. Bien, ahí están hablando luego con la policía, Dani. Es claro el mensaje. No quieren dejar pasar. Ingresan más vecinos porque dicen que detrás de estos camiones está viniendo aparentemente infantería como los otros días. Por eso no están... Cortaron ahora sí otra vez. Toda la mano no se puede transitar. A ver si puedo hablar con el camionero. A ver si me deja dialogar con él para... Me voy a acercar. Porque es la otra cara también, Dani. Es lógico. Es víctima de algo que no... Que tampoco corresponde. Son los que sostienen que en esta situación son... Maestro, te puedo molestar un segundito. Estamos en vivo para la esponja. Son de comprender lo que está pasando. Ah, el primero no. ¿El segundo? Escuchame, maestro. Sé que está laburando. Gran trabajo. Y también la gente hace una semana sin luz. ¿Qué te genera vos? Es un tema porque la semana pasada pasó exactamente lo mismo y bueno, hay que aguantarlo. ¿A vos te complica el día laboral? ¿Te enoja un poco? Y calculá, yo soy de Chubut. Ah, de Chubut. Y la gente hace una semana sin luz. ¿A vos eso también, obviamente, no están en contra tuyo, pero no les queda otra? No, obviamente que no están. Nosotros tampoco estamos en contra de eso. Entendemos la situación también, pero bueno, ¿qué va a ser? A vos te complica todo. Y son horas que te quitan de viaje, ¿viste? Sí, yo, mirá. Gracias, maestro. No, por favor. Ahí vemos el camionero que entiende, Dani. Entiende la situación. Yo creo que comprenden la situación, Ale. No les queda otra, querido compañero, de comprender lo que están atravesando estos vecinos. Una semana sin luz. Hacer fue, históricamente, en la Argentina el día más caluroso en marzo. Histórico. ¿Cómo no van a estar del lado de los que están reclamando? Dale, Miguel, te escucho. No, que se genera algo contradictorio. Si la policía le está pidiendo a un sector de la policía, a los vecinos, que sean flexibles, porque la situación se va a empezar a tratar de contener o que se van a generar algunas soluciones. Y empiezan a ver que a unos metros llegan los grupos de la policía que están preparados para reprimir. No se van tranquilidad, ¿no? No, la tranquilidad no se la llevan. Y a los vecinos les van a quedar pocas ganas de ser flexibles para levantar el corte o dejar una calzada libre. Bueno, en definitiva es lo que pasó. Habían llegado a un acuerdo, levantar un carril o abrir un carril para que pasen los camiones, los volvieron a cerrar. Exactamente. Atención, dale. Dale, dale, dale. Nueva charla, nueva charla. Van a dejar ahora pasar los camiones con la palabra de que no los van a reprimir. La promesa. Vamos a ver, a ver si se cumple. La palabra se la lleva al viento, me dijeron un día. Cuando reprimieron estos mismos que están diciendo ahora que dan la palabra, a ellos mismos, infantería, lo pasó por arriba. Claro, es lo que dicen. Guarda el perrito, guarda el perro. Mirá el maestro apoyando el reclamo. Ahí está, los camioneros apoyando. Ahí pasan los camiones. Después de la negociación, solamente camiones. Sí. Veremos si se mete algún vehículo, pero en principio es la marcha de los camiones que ahora sí arrancan el viaje. Tienen miedo que atrás de esto, obviamente, esté nuevamente infantería, porque fue lo que pasó hace exactamente 10 días, Dani. Sí. Maestro, ¿cuántos días? Vos tú una semana sin luz, ¿cómo hacés para vivir sin luz? Sí, nos volvemos locos, imagínate. Mirá, yo tengo taller de tornería. ¿Estás sin laburar? Hace una semana que no puedo trabajar, viste. ¿Llegás a fin de mes? No llego, no llego a fin de mes. Los clientes me tiran la bronca. ¿Vas a poder pagar la luz? No puedo, no puedo pagar la luz porque no estoy trabajando. Y aparte no solamente eso. Pareciendo a los grados romanos. Te morís de calor, no podés usar el aire, no podés usar el ventilador. ¿No podés dormir? No podés dormir. Y aparte no solamente eso, que la luz sube, baja. Sí. Es una locura. ¿Te quemó algún electrodoméstico a vos? Gracias a Dios todavía no, porque... Algunos vecinos sí, ¿eh? Algunos vecinos sí. Viste, ahí están. Claro, es terrible, Dani. Sí, sí, Ale. Algunos vecinos sí. Sí, Ale. Ale, no les quiero llevar pánico a los vecinos, ¿no? Pero hay un grupo especial de asalto de la ciudad que está yendo al lugar. Así que en cualquier momento va a llegar un gran operativo policial. No van a ser cuatro o cinco policías de la ciudad como vemos ahora. Sería una gran traición si no respetan lo charlado, lo acordado, ¿no? Y si la policía avanza para despejar el corte de ruta. Me parece improcedente que, o sea, vayan a lastimar o que repriman a la gente. O sea, me parece que hablando se pueden correr. Ha pasado. La última vez fue una represión brutal. Incluso con nuestro equipo. Después llamaron y pidieron disculpas, ¿no? Mirá, 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 mirá. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? Dale, dale. Mirá, Dani. Los autos por el pasto en este momento. Sí, señor. Fíjate cómo sacaron un warrail y ahora están pasando por el costado para colectora. Sí. Que también está cortada, pero es lo que arreglaron. Y ahí llega Gendarmería y llegan, obviamente, vamos a corrernos a la autopista. Sí. Sí, no te trae buenos recuerdos. Vamos a tener que poner de costado. Salir del carril. No vamos a correr. Ahí llega Gendarmería en este momento. Que era lo que le dijeron los vecinos que no estaba y al final está, ¿no? A mí me da la sensación... No, esto llega Gendarmería. Que en la charla estuvo todo armado para hacer pasar algunos camiones y que avance Gendarmería. No quiero ser un negro mal pensado, pero por algunos años que estuve en la calle, en los móviles, me da la sensación que... Que repite la historia. Sí, sí. Claro, le prometieron a los vecinos, despejen un poquito el área para que los camineros no se enojen. La intención era otra, que Gendarmería se acerque al lugar para armar el operativo de seguridad. Claramente, ¿no? La tensión es total. Pará, dame mensajes. Ya vuelvo, vale. Ya vuelvo. Mensajes, mensajes. No hay que pagar más los impuestos. Atención con esto, ¿eh? No pagar más los impuestos. Yo no sé si los impuestos o la luz. O los servicios. O los servicios. Si yo tengo el servicio de luz de esta empresa y de 30 días, 15 no tuve luz. Y la boleta, ¿cómo me debería llegar? Pagar menos. Exactamente. La mitad. Quizás un porcentaje menor porque la tarifa vino con aumento. A todos les llegó con aumento, el doble están pagando y no tienen luz. Es una joda. Hola, soy Daniel de Lavallón. Una semana sin luz, tres días sin dormir. Tres días sin dormir, semanas sin luz. ¿Y quién me devuelve todo esto? Esa gente tendría que ir a laburar. Todo el tiempo generando daño eso en la gente. Todo el tiempo genera daño. No es solo el... Ah, claro. No solo te tendrían que cortar mero, te tendrían que compensar por el daño que te genera la gente. No tendrías que pagar absolutamente nada. Exactamente. La persona que estuvo sin luz más de una semana no debería pagar la boleta. Tendría que llegar la boleta con cero. Cero, cero pesos, señores. Y un pedido de disculpa enorme en el centro de la boleta que diga, pedido disculpas por la poca atención en el poco servicio. Sí, Denny, dale. Ya voy con Ale Puebla, dale. No, un poco esto, ¿no? Que además ayer le decía una señora, tienen que salir a laburar. Hace tres días que no duerme esta persona que nos mandó recién un mensaje. Es imposible dormir una máxima que no baja de los 35 grados en tensión térmica. Sí. Y en un contexto donde se prende todo fuego, ¿no? Hace mucho calor e incluso... Digo, no solamente esto, recién había un señor que decía, no puedo trabajar. Entonces, ¿cómo va a pagar la boleta? No puede pagar el alquiler, no puede pagar los servicios, no puede morfar, no tiene luz, no puede nada. No, no, no. Bien. 2.500 pesos pagaba esta persona al Entre Ríos. ¿Cuánto paga ahora? 12.000 pesitos sin prender el aire, muchachos, sin luz. Sigamos así que estamos bien, no hay problema, dale. Sigamos así que estamos bien. Total, están todos de campaña. Vuelvo con Ale Puebla. Ale, pasan los camiones, pasan los camiones, autos al pasto. Pasan los camiones en este momento por la única mano habilitada, que es la mano rápida. Fijate, el vecino haciendo señas y es lo que dejan avanzar. Maestro, ¿qué dice la policía? No sé, ahí están arreglando. ¿Qué es lo que dice? No tenemos ni idea. Ahí está. Lo vamos a dejar de albar, a ver, porque los vecinos no quieren. Solamente abrieron una mano. Ahí pasaron los camiones de la policía. Te sumo información de lo que va a llegar al lugar. Atención, Ale, atención, Ale. Información del operativo de seguridad que se está armando en este momento. Por prevención van a llegar tres grupos de infanterías y un carro hidrante. Van a enviar un solo carro hidrante. Además está llegando el grupo de motorizadas, ¿sí? La policía de la ciudad motorizada. Pero recordemos, son tres grupos de infanterías y un carro hidrante. En caso de que no lleguen a un arreglo, lo que va a hacer la policía directamente es, si bien ahora no tienen la orden, pero le van a dar la orden de sacar a todas las personas que se pongan dentro de la autopista. Pero, ¿cuántas personas son, Ale? Son 20 personas. No hay un gran número de personas de vecinos. Hay muchos que no pueden bajar de los edificios porque están sin luz. ¿Cuántos contaste vos, Ale? Sobre la cinta asfáltica hay 25 o 30 personas. Fuera de la cinta asfáltica hay otras 25 o 30 personas. En total son 50 personas aproximadamente. De los que pueden venir y los que no están trabajando y sin luz. Hay más de 100 personas, por lo que me dicen, de todos los edificios. Pero muchas son mujeres, Ale. Hay más electrodependientes que no pueden venir. Muchas son mujeres, hay muchos chicos. ¿A vos te parece, va, me pregunto, es necesaria la presencia de tanto personal de gendarmería que dicho sea de paso hay otro corte sobre la avenida Cruz? Me están diciendo en este momento. Sí, hay que haber más cortes. Enfrente del autódromo. Sí, señor. Cruz y General Paz. Es que aumentan los cortes. Mirá, por lo menos desde hace unos minutos reconocen 43.000 usuarios sin luz en distintas zonas de Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Bien, ya vuelvo con Ale. Dame dos mensajitos más. La gente está indignada. La gente está cansada. Cansada. Escuchen la orejita. Escuchen. Dame el otro. Dame el otro que teníamos recién. Y usted lo leí recién. Dale. Hace 48 horas que estamos sin luz ni agua en Monte Castro. Primero se va la luz. Después desaparece el agua. Consecuencia. Van de la mano. Una va de la mano de la otra. No hay luz. Ahora después no hay agua. Pero le cobran, ¿eh? Le cobran. Es terrible, señor. Se pudre la comida. ¿Qué dijo el vecino recién? ¿Sabés cómo encontré yo una solución? Voy y compro un yogur, compro una leche y compro lo que voy a comer en el mediodía. No compro nada más porque lo tengo que tirar. Se me pudre la comida. Pero las empresas de energía no devuelven esa comida, ¿eh? No me devuelven la plata que invertí en un mercadito o en el almacén. ¿Qué pasa, Ale? Hay inconvenientes con los conductores, con automovilistas. Ale Puebla. Hay entre cruces de palabras entre la mujer que maneja y, obviamente, las personas que están cortando la calle. Ale, ahí no te puede parar. Fíjate ahí cómo está la señora. Atención, va a acelerar. Guarda, Cato, guarda, Cato. Guarda, guarda. La policía le permite pasar. Ahí sale la señora a máxima velocidad enojada. No, no podían parar. Y frena unos metros. Atención, frena unos metros la señora. A ver qué va a hacer. Atención, atención, atención. Me parece que le golpearon el auto, Ale. Muy enojada la señora. Me parece que le golpearon el auto, Ale. En un momento cuando pasaba. Uy, 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 ¿qué te pasa? Bueno, se empiezan a insultar. Ojo, ojo que van los vecinos, Ale. Van las vecinas a encarar a esta mujer, eh. Cuidado, Puebla. Querida que se vayan. Discuten, intercambio de palabras. Y ahí la señora vuelve. Se sube al auto nuevamente, Dani. Y emprende la marcha porque no paraba la discusión. Pero, pero, no, para de vuelta, para de vuelta. Baja, eh. Baja, se baja, se baja. Atención, 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 atención. Uy, 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 a ver, a ver, a ver. A ver si interpreto. Yo me la banco, le dije a la mujer, eh. Sí, sí, sí. Por lo que interpreté, ¿cómo hizo el gesto? Yo me la banco, eh. No paran. Ahí la van a buscar, la van a buscar. No, no, por favor, por favor. Ahí se vuelve a subir al vehículo. Guarda que no haga marcha atrás. No dejan de insultarse en este momento. Y ahora ahí emprende la marcha la señora, menos más el Dani, porque podríamos estar hablando de una locura. Y guerra de vecinos, termina enfrentándose un sector de la sociedad con el otro, ¿no? Pobre, pobre. Se hace que esta señora tiene luz hoy. Sí, pero fíjate. Cuando no la tenga, ¿cómo va a actuar? Sí, pero fíjate, negro, que si vos siempre en estos lugares tenés un jefe de calle experimentado, gaucho, con experiencia, estas cosas no te pasan, porque empieza a negociar, empieza a hablar con la gente y le dice, bueno, váyanse a un costado, corten un carril y de a poquito los va sacando. Sí. No, acá no. Acá me parece que el jefe de los peatis... Falta muñeca para negociar, me parece así, ¿no? Me parece así, ¿no? Y ante la Policía Federal, hablando, lo sacaba, sin reprimir, pero bueno. Acá me parece que no. Vuelvo con Ale Pueblas. Ale, dale. Está habilitada la mano. Los vecinos le dijeron, Dani, que si en media hora no vuelve, se hace el corte total. Maestro, ¿le dijeron que en media hora por ahí volvía la luz? No, nada, no hay respuesta todavía, nada. Con nadie, no quiere saber nada. Nadie, nadie da la cara, ni de sur, ninguno. ¿Tienes miedo que te den un ratito la luz que te corte? Tenemos miedo que nos vengan a reprimir, que eso es lo más triste. ¿Vos harías otra cosa? ¿Hiciste esto porque no te queda otra? ¿Y si no hay otra? Cinco días sin luz, no se puede. Es invivible esto, eso es invivible. ¿Agua tenés? Todo el tiempo, ni agua tampoco, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Nada, no se puede. Estamos yendo a la casa de los familiares, 20 cuadras para allá, 20 cuadras para allá, para poder bañarnos, para poder hacer todo. ¿Qué nombre, maestro? Javier. Dani, te escucha Javier. ¿Cómo te va, Javier? Dani Greschel te saluda. Che, Javier, mirá, yo te quiero decir algo. Bien, estoy del lado de ustedes, Javier. Yo me pongo en el lugar de ustedes, los vecinos, que hace días que están sin luz, reclamando, siendo respetuosos, esperando que les den soluciones, aguantando que les tomen el pelo. Llega un momento en que uno se cansa y tiene que tomar alguna determinación para ser escuchado realmente, ¿no? Comprendo el enojo a aquellos que están circulando por la autopista, pero no les queda otra realmente. Nadie le da solución. No nos queda otra, nadie, nadie da la cara, nadie, no viene nadie, ni desde Sur, de ningún lado viene a dar la cara. Nadie, no, nadie, nadie. Es imposible, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, un día luz, otro día no, y así todo el tiempo no se puede vivir más. Así no se puede vivir, Javier. Te obligan a mudarte, no sé qué te obligan a hacer. Eso no es vida. Ahora, ¿cuánto te vino de luz? Yo entiendo que hace calor. Yo entiendo que... ¿Cuánto te vino de luz? De luz, 6.000 mangos de luz. ¿Cuánto pagabas antes? ¿Cuánto día usaste? Nada, en todo el mes, 4 días la luz. Porque es imposible. No hay nunca, no hay nunca luz, nada. Nunca, nunca es imposible. Nadie da la cara, nadie se hace cargo. Todos los días, no tenés agua, nada, no podés vivir. Es invivible esto. Entiendo que hace calor, que está bien, toda la gente, hay muchos barrios sin luz, pero acá todo el tiempo, estamos abandonados. Javier, ¿y alguien va a dar la cara? ¿Alguien se presenta con ustedes y dice, soy tal persona, vengo a pedir disculpas? Los únicos que están es la policía nada más que hace lo que puede, pero después de la compañía o quien sea, nadie viene.